Se te está cayendo el pelo, tienes callos en los pies Te ha salido mi chelines, cada día me naces Tu chica te pone bueno, el mundo te va a faltar En casa loca diaria, no hay quien lo pueda aguantar Pírate de este mundo, aquí lo tienes por dos Pírate de este mundo, aquí lo tienes por dos Pírate de este mundo, aquí lo tienes por dos Pírate de este mundo, aquí lo tienes por dos Se te está cayendo el pelo, tienes callos en los pies Te ha salido mi chelines, cada día me naces Tu chica te pone bueno, el mundo te va a faltar En casa loca diaria, no hay quien lo pueda aguantar Pírate de este mundo, aquí lo tienes por dos Pírate de este mundo, aquí lo tienes por dos Pírate de este mundo, aquí lo tienes por dos Pírate de este mundo, aquí lo tienes por dos Pírate de este mundo, aquí lo tienes por dos